La gente, apásala juntos y a tu familia Ya veo por las calles la gente sonriendo Todos se saludan y se felicitan Se encienden las luces de toda la ciudad Vamos a celebrar que ya llegó la Navidad Vamos a celebrar que viene la felicidad Vamos a celebrar que ya llegó la Navidad El peleo que ayer lloramos pero nos levantamos Y vamos juntos a cantar ¡Feliz Navidad! Yo veo por las calles la gente sonriendo Todos se saludan y se felicitan